Enrique Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es Una canción de soledad y desesperanza Hombre, así lo he comprendido yo Por eso es que lo cantas de una manera admirable Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí Hoy está en nuestra programación, nada más ni nada menos Que Enrique Santos de Cépolo Este increíble, inabarcable En su dimensión artística Y también humana Porque se están cumpliendo Ya se cumplieron en marzo El 27 de marzo Se cumplieron 120 años de su nacimiento Y el 23 de diciembre Hace un par de días Se cumplió fecha también de su deceso Un 23 de diciembre de 1951 Para este día Y para conversar de Enrique Santos de Cépolo Convocamos a un querido amigo argentino Que estamos en contacto directo también Salinas, Buenos Aires Con el doctor Jorge Dimov Ya estuvo días pasados por aquí Y es realmente Un asiduo Concurrente, digamos Periodista también Porque es un investigador Escritor Psicoanalista Médico psicoanalista Y siempre recurrimos a él, ¿no? Para informarnos Y para nutrirnos De algún resultado De sus investigaciones Entonces, bueno Relacionado a la vida y obra Del poeta Actor dramaturgo y polifacético Como digo, personaje Enrique Santos de Cépolo Le damos la bienvenida A doctor Jorge Dimov Jorge, qué gusto Que nos estés acompañando En este día tan especial Como decíamos, ¿no? Bienvenido Ciertamente el gusto en mí O Fernando Vos sabés que Para mí es un enorme placer Estar contigo Y con todo El Uruguay Que es Uno de mis grandes amores El Uruguay Lamento mucho Ahora por la pandemia No podré ir Pero Yo tengo en el Uruguay Grandísimos recuerdos De hecho Algunos me llevo Los escritos con Esther Que es el Uruguay Todos los libros Suscribimos Así que Es un placer enorme Siempre tener contactos Con Poner otros márgenes Y Nosotros que vivimos agrietados Cada vez que vos me llamás Siento que se rompe la grieta Bueno En realidad Sí Se rompe la grieta Porque achicamos distancias Y sabemos quiénes somos Sabemos lo que hacemos Y compartimos Esta cultura que nos une Jorge Es así Vos comenzaste con Dice Polín Un tango de Homero Manzi Primero con Julián Centella Que le escribió Magistralmente ¿No? Bueno Julián Decía Flaco como un flaco Es increíble Es increíble Solamente Centella Podría decir eso Pero Me refería a Manzi Porque Manzi Que escribió ese tango Controlo En marzo de 1951 Fue un preludio Fue un preludio De su muerte Porque Manzi Murió dos meses después Muy poquito Y ahí ya Deja sentada Una frase muy singular ¿No? Cuando dice Allí quien es culpable De la vida grotesca Y del alma manchada Con sangre carmética Es decir Ya El entorno De Disépolo Manzi Tillo Cátulo José María Conturci Tenían Y muchos más El mismo Troilo Tenían plena conciencia Que El grotesco Era de su propiedad Por múltiples motivos Esto es así Troilo fue el mejor amigo De Disépolo Y esto constituye Una curiosidad Constituye una curiosidad Porque ¿Por qué digo Una curiosidad? Porque nunca escribieron Un tango Eso se llama Poderosamente La atención No hayan podido Escribir un tango Juntos Haciendo Yo te diría Entre varios Fue Casi Tenía El mejor amigo De Disépolo Y este Disépolo fue un hombre De una intensiva cultura Si bien Después la escuela secundaria Y un cara Yo vivo cerca Del Alto Palermo Acá En el aire Y a la vuelta Él iba al colegio Que está a la vuelta A mi casa A la iglesia de Guadalupe El colegio de Guadalupe Pero después Cuando murieron los padres Se tuvo que ir Y fue un colegio De Juan Anchoren Y Santa Fe Y después abandonó El colegio Pero él tenía Iba a las librerías Y se devoraba Los libros Se los devoraba Pero era tan buen alumno Que a veces Daba exámenes Por otros Qué grande Y esa Voracidad intelectual Es la que les lleva A hablar Se vanagloriaba De hablar Con términos difíciles En una charla De mordijito Él utiliza Una palabra extraña Para la época Que es hablar De la estulticia Estulticia Cuando se refiere A la semana trágica Es una palabra Que la sacó Del elogio De la locura Del amo de Rotterdam Entonces Pero eso Era formado Parte De los Intelectuales De escritores Del tango Eran todos Otra cultura Enrique Carica Mocatulo Castillo Piensen que A la casa De Cátulo Castillo La visitó Rubén Darío ¿Cómo decir? Ellos leían Todos a los rusos Era impresionante En el tango De Mario Batistella Hay una frase Que está sacada De Crimen y Castigo Y yo siempre digo ¿De dónde sacó Esto? De la negra Ingratitud Y después La descubrí En Crimen y Castigo Es que los tipos Tenían una Cultura enorme Ahora que la vas A reportar A Susana Rinaldi Mario Batistella Es un personaje Muy curioso Es de esos autores Que quedó Un poco al margen Pero es un autor Maravilloso Por lo que piensen Que él hizo Cinco o seis temas Como un carril de pera Y cuando Batistella Hace una prueba Batistella murió El 10 de octubre Del 68 Batistella debió Haber rendido Una prueba Al principio Del 60 Pongámosle Dos No sé si se va a recordar Entonces Batistella le dice Bueno Señorita Rinaldi ¿Qué tango va a cantar? Y le dijo Melodía de Arrabal De Gardero y de Pera Y el tipo Se lo jodió Señorita Rinaldi Ese tango También es mío Pero mostraba Cuál era Quería mostrar Cuál era El bagaje intelectual De Tristan Son 10 o 12 Pero notable Como García Jiménez Marci El mismo le espero Expósito Expósito Ni que hablar Bueno No lo mencionan todos Pero Tenlo por hecho Claro Y Yo mencionaba Jorge Que En marzo De este año Se conmemoraron 120 años De nacimiento De Enrique Santos Dice Ese fue el punto De partida Su niñez Fue muy trágica También Perdiendo a la mamá Desde muy niño Ahí hay que Señalar un dato Que en la biografía Que Galazzo y yo Somos los únicos En señalarlo Y yo ignoro Por qué Hay tanta resistencia En los biógrafos Para mostrar Que es que Enrique Y esto En nuestro libro Fertelanza Está explícito Por quienes prestaron Testimonio Que fueron Los sobrinos Marta Folco Que en realidad Era la hija De Mariano Socio Aníbal Rubén De Rosa Enrique de Santos Dicepolo Y Otilia De los dos hijos Menores No eran Los hijos Biológicos De Santos Dicepolo Eran los hijos De Mariano Ceriti Músico De la orquesta De Santos Dicepolo Y todos El padre El padre De Enrique ¿No? O sea El padre De Enrique Y que Aparte Esa fue una historia Que se conoció Porque el hombre Venía Tenía a su vez Dos hijos más Con otra mujer Venía a pedir Trabajo Y Armando Lo sacaba volando Eso fue en la década Del 30 Pero era un secreto A vos La familia Se conocía Y tanto Armando Como Enrique Supieron eso ¿No? Es que Es difícil Demostrar Que lo supieron Pero lo sabían Por otra parte Ustedes piensen Que los cuatro hijos Estuvieron cinco hijos Amalia Que murió Apenas Nació De meningitis Armando Y Rodolfo Enrique Otilia Que nació en 1899 Y Enrique En 1901 Pero Enrique Y Otilia Tenían diferencia Con Armando Y Rodolfo Porque Armando Había nacido En 1887 Y Rodolfo En 1891 Es decir Que Otilia Nació Otio años Después Enrique 10 años Después Que fue Fruto De esta Relación De infidelidad De la madre Algo En el siglo 19 y 20 En el principio Era muy complicado Y eso fue Lo que lo llevó A la melancolía A santo No quieren sostener Que era un músico Frustrado El argumento Para mí Fundamental Fue ese Que lo lleva A la muerte Prematura Al alcoholismo A la melancolía Y después Muere la madre En 1909 Entonces Y ese pueblo Crece Bajo esa atmósfera Y lo que yo intento mostrar Soy un arlequín Cuando dice Pensé en mi madre Me está bien Nunca te muerda Un dolor No esperes nunca Una ayuda Ni una mano Ni un favor